tumbar yo me tumbo tú te tumbas él se tumba nosotros nos tumbamos vosotros os tumbáis ellos se tumban lavar yo lavo tú lavas él lava nosotros lavamos vosotros laváis ellos lavan duchar yo me ducho tú te duchas él se ducha nosotros nos duchamos vosotros os ducháis ellos se duchan dormir yo duermo tú duermes él duerme nosotros dormimos vosotros dormís ellos duermen despertar yo me despierto tú te despiertas él se despierta nosotros nos despertamos vosotros os despertáis ellos se despiertan chaptá atrapar yo atrapo tú atrapas él atrapa nosotros atrapamos vosotros atrapáis ellos atrapan chapcoita agarrar yo agarro tú agarras él agarra nosotros agarramos vosotros agarráis ellos agarran teuda teuda calentar fallar fallar yo fallo tú fallas fallas él falla nosotros fallamos nosotros fallamos vosotros falláis ellos fallan calentando teuda calentar calentar yo caliento tú calientas él calienta nosotros calentamos vosotros calentáis ellos calientan calienta Gracias.